Gohan siempre está con los pelos parados, ¿que no tendrá cepillo para peinarse? ¿Por qué el señor Piccolo siempre estará verde? ¿Estará verde del susto o del coraje? La duda hace que me estriña y no pueda ir al baño. ¿Cuándo saldrá de Last of Us 2? Ya lo quiero jugar. ¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del planeta gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Dragon Ball Z Kakarot. No te olvides de suscribirte y activar la campanita de las notificaciones para que no te pierdas el nuevo contenido en Epsilon Game X. Ok, aquí están los enemigos que siguen. Y son nivel 80. Puedo, puedo, puedo contra ellos. Perfectamente puedo. Me preocupaba yo que no fuera poder, incluso porque tengo poca vida. Pero no, creo que Gohan va a poder easy peasy contra estos fulanos. Ustedes si se encargan de los otros se los agradezco mucho, ¿eh? ¡Venga! ¡Qué buena paliza, Gohan! ¡Qué buena paliza! Estos no son nada para ti. Estos fulanos no significan nada para ti. Buenísimo ataque. Excelente y maravilloso ataque, Gohan, ¿eh? Toma. Toma. Y... Vamos por él. Persíguelo hasta el final del mundo. Ahí va. Listo. Ruptura. Y un Kamehameha. En... ¡Toma la cara! ¿Eh? ¿Quedan dos? ¿Quedan dos fulanos de estos? Me estoy muriendo. Vamos a recuperar algo de salud. Algo de salud. ¡Quítas! Ya no... Ya no les hago nada. Les ataco de frente y... Como si no los estuviera atacando. Venga, este es mío. Ellos al parecer se están encargando. ¿Sí le digo? Sí, sí le digo. Bien, bien, bien. Este es mío. Este es mío. No necesito gastar mitad de vidas. Creo que puedo contra él. Venga. Ahí está. Mío. Todo mío. Todo mío. Todo mío. ¿Se murió? Ah, no se ha muerto. ¿Amén digo? ¿Amén digo? No se murió. Y lo único malo es que yo tengo que encargarme de todos. Porque mis compañeros... No tienen el poder suficiente como para deshacerse ni de uno siquiera. Hacia abajo. Lo voy a aturdir, ¿eh? Este compa lo vamos a aturdir. Este compa lo vamos a aturdir. Bien aturdidito. ¿Hacia abajo? Excelente. Aturdido. Ruptura. ¿Hame, jame, ha? ¡En toda la cara! Maravilloso. Sabía que podía. Por poco y me muero. Sí, lo sé. Pero yo sabía que podía. Ya de paso déjenme destruir esta torre. ¿Dónde podré recuperar mi sangre? Aquí está el número 21. Y el número 21 está en todas partes, ¿eh? Presiento que en algún DLC... En algún DLC algo vamos a tener que ver con número 21. Porque está saliendo por todos lados. Me habría encantado ver con mis propios ojos algún tipo de tecnología alienígena. Se rumorea que algunas personas han visto a un ser alienígena por esta zona. Aunque claro, solo son rumores. No, pues sí hay. Sí hay número 21. Te lo digo en serio. Yo lo vi con mis propios ojos. Ahí estaba su nave. Enterrada en el suelo. Lo primero que hacen los alienígenas al llegar a la Tierra es enterrar sus naves. Obvio. Obviamente. Voy a ir al campamento para recuperar un poquito de salud. Listo. Salud. Recuperada. Las bonificaciones del platillo que nos preparó Mil todavía siguen estando ahí. Venga, que sea de distracción que sirva. Venga. A ver si podemos aturdirlo a este combo. Atúrde lo, Ohan. Sin miedo. Sin miedo y sin remordimiento alguno. Estos combas atacan todos al mismo tiempo, ¿eh? Y los míos nomás no atacan. Los míos nada más no les hacen nada y ya se acabó. Le vamos a hacer ruptura a este. No, no me alcanzó a golpear. Ruptura, ruptura. Ahí está la ruptura. Bien, excelente. Más cinco. Y muerto. Me encantan las cinemáticas, ¿eh? Me encantan las animaciones de este juego. Lo repito y lo sigo diciendo mil veces. Me encantan las cinemáticas de este juego. Este juego. Simplemente me gustan. ¿Qué quieren que les diga? Las hicieron muy bien. Las trabajaron muy, muy bien. Sobre todo las que están haciendo game en el combate. Me gusta. Me gusta ese toque. Ese toque que te hace como que más inmersivo en el juego, ¿no? Al momento de que le das en la Mauser a uno. Luego el Kamehameha en toda la cara. Y listo. Enemigo derrotado. Bajamos aquí. Transformación. Y listo. ¿Qué hubo? ¿No? Pueden echar la mano. Se les agradece, ¿eh? Aunque sea, sirve para que los empujen, ¿eh? Los ataques de ellos por lo menos sirven para empujar al enemigo. ¿Va? Remate. Excelente. No les voy a mentir, ¿eh? Me está dando un poquito de miedo porque siento que en cualquier rato... No, es que sí. Ya están muy fuertes estos enemigos. Ya ni siquiera los puedo derribar o atropellar mientras voy volando. Y me estoy asustando porque si el cel perfecto de la pelea anterior... ¡Wow! ¡Qué buena ruptura! Si el cel perfecto de la batalla anterior ya estaba más del nivel de Gohan... Eso quiere decir que... El Majin Buu... Que me va a salir aquí porque lo más seguro es que el enemigo... El supervillano que va a salir aquí va a ser Majin Buu. Imagínense lo fuerte que va a estar. No creo que sea nivel 80, ¿eh? Va a ser nivel 90 y... ¿Tanto? Algo así. Entonces sí se va a poner violento. Sí se va a poner violento. Me estoy asustando. La verdad me está dando miedo. Sobre todo porque los enemigos del mundo libre... Vean, estos ni siquiera son supervillanos y vean lo fuertes que están. Ni siquiera son supervillanos y vean lo fuertes que están. Son nivel 81, nivel 82... Digo, les meto una macaniza. Eso sí. Eso sí, la verdad. Pero... Cuando salgan supervillanos y se ve más que un furrún del miedo. No, no. No, no, no. Estos son nivel 80. Ahí está. Supervillano nivel 80. Distráemelos con un... Con un rayito de esos... De esos que tú sabes, píjolo. Con un rayito de esos que no más tú sabes. Tú te lo sabes. No se lo enseñas a nadie. Ni al pobrecito de boca. ¡Eh! Abranzá. ¡Uy! ¡Uy! Bueno, ahí los agarré a los tres. Excelente. Creo que va siendo hora de sacar el... El poder de... De sacar el Super Saiyan. ¡Grade! Ahí está. Ese menos. Pude que estarme lanzando tus rayos. ¡Tragate este Kamehameha! ¡Tragatelo todo! Digo, ¿quién sabe? Igual se lo puede tragar literalmente. ¿Qué enemigo es el que se comía los poderes? A ver, déjame acuerdo. Déjame lo ubico bien. Porque ahorita no... Ahorita no lo ubico, chido. ¿Quién es el que se comía los poderes? A ver, a ver, a ver. Tengo en mi mente la imagen de alguien comiéndose un poder. A ver, hay uno de los súbditos de Babidi, que es el demonio que se come la energía, ¿no? Creo que esa es la imagen que tenía en mi cabeza. Que Goku le lanza un Kamehameha y se la traga. Pero hay alguien más. Hay alguien más que se come los poderes. ¿Quién? ¿Quién se comen los poderes? No recuerdo. ¿A quién más llegué a ver que se tagaba bien ricos los poderes? No, la verdad, ahorita estoy en blanco, ¿eh? Mi mente está en blanco. Trato de recordar. Pero bueno, por lo menos me acordé de uno de ellos. Pero el otro como que no me viene a la mente. Cosa rara, cosa rara, amigos. Cosa rara. Ya ven que aquí casi no se me van las cabras. Y pues no. Y pues no. Volando por el cielo a matar yo voy. Matar yo voy. La la. La la la. ¿Por qué no me sigues, mono? Sí, eso es. Este es el último, ¿eh? Este es el último de la región. Antes de que aparezcan los Maginbubus. Justo antes de que aparezcan los... Ay, se me dio. Méndigo. Méndigo. No. No. Akali. Gracias, señor Picoro. No manches, señor Picoro. Es un héroe. ¿Vieron cómo me acorralaron entre todos? Llegó el señor Picoro y me salvó. ¡Me salvó! ¡Señor Picoro! Jamás creí verlo de nuevo desde que era chiquito. Digo, jamás creí ver de nuevo el que el señor Picoro me salvara. Pero lo ha hecho, señor Picoro. Le estoy eternamente. Eternamente malagradecido. Eternamente malagradecido le estoy. Ya, fuera de aquí. Tengo que estar molestando. ¡No! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ah! No, no me dio. Pensé que me iba a dar el rayo, pero no me dio al final. Eso es. ¿Ruptura? ¿Ruptura? No, esta ruptura no. No se va a poder. Se va a morir antes de que le dé ruptura a este mono ese. Este cara de sapo. Este cara de sapo. Muerte cara de sapo. Eso es. El que sigue, este no le sigue. No le iba a poder dar ruptura. Posiblemente este sí, ¿eh? Posiblemente este sí pueda, ¿eh? No, se va a morir antes de... No, sí, ya. Se super murió. Bueno, eso es una buena señal. Puede ser. Tal vez signifique que me estoy haciendo más fuerte. Ahí está. Ahí está la aparición del super villano. ¡Uy! 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 ¡Ah! ¡No más! ¿Cómo puede aparecer Majin Buu? Con Gohan absorbido. Si yo traigo a Gohan. ¿Qué clase de paradoja metafísica es esta? ¿Pero qué clase de paradoja metafísica toda loca? No tiene sentido. No tiene ningún sentido. Bueno, está bien. Está bien, se lo vamos a dejar pasar nada más porque lo más probable es que Mira y Towa estén detrás de eso y lo hayan traído de una línea temporal alterna en la que ya me trago y pues... Bueno, lo trajeron, ¿no? Dijeron, vamos a aprovechar que ya se lo tragó y lo llevamos para que mate a Gohan y sería Gohan contra Gohan Buu o Gohan. Y ya no. Y hacemos historia y todos seremos como si son estas esteritas son raras. Déjame las llevo. Déjame las voy llevando. Pero bueno, gente, por aquí vamos a ir dejando el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like. Ya saben que es gratis. Suscríbete y activa la campanita de las notificaciones para que te vayas enterando de todo lo nuevo que se va a subir hasta el canal. Yo me despido por el día de hoy y nos vemos la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete y activa la campanita de las notificaciones!